El gran problema sigue siendo el mismo, la dirigencia, la dirigencia actual de la sociedad. Bueno, las sociedades responden siempre a un paterfamilio. Por supuesto que las sociedades latinoamericanas ya han sufrido demasiado daño, por lo tanto la responsabilidad no viene de la sociedad en pleno, de la población en pleno, como nunca, nunca, ningún problema social de estos en país alguno. Todo esto siempre viene por parte de alguna vanguardia que decida ejecutar los cambios y hacer lo correcto para este tipo de cosas. ¿Qué queda para el latinoamericano? Entender esas necesidades y entender esa realidad. Quitarse todo el festival de pendejadas que le meten a la gente en la cabeza de liderazgo horizontal. Todos somos unidos. Ese festival de paja es una de las cosas importantísimas que la gente tiene que quitarse de la cabeza. Otra cosa importantísima que la gente tiene que aprender es el costo ideológico de no pensar, el costo político de no pensar en el costo ideológico de lo que sucede. Fácilmente, uno podía decir antes de la llegada de Chávez, por qué Chávez era un comunista y que lo que iba era traer la destrucción de Venezuela. ¿Por qué? Porque te preocupa el proceso ideológico, te preocupa el fondo de la acción política. No eres un ignorante de la acción política. ¿Por qué? Porque entiendes la responsabilidad que es para tu país llevar a alguien a la primera magistratura en un hecho democrático. Entonces, cuando se entiende la acción política ideológica, uno puede decir desde antes del 98, cuando llegue Chávez, viene un proceso de destrucción. Si llega Chávez, se acaba todo. Viene un proceso de destrucción. Uno podía decir, en el 98, después de que Chávez llana, llega gracias al colaboracionismo, y lo que viene por parte de la estructura de oposición es más colaboracionismo. ¿Por qué? Porque entiendes el proceso ideológico de esto. Uno podía colocar de una vez cada uno de los candidatos y cada uno de los procesos electorales, uno podía hacer perfectamente la evaluación de lo que iba a suceder, porque uno sabía que toda esa estructura pertenece a la misma comunión ideológica y, por lo tanto, entiende que ese iba a ser el resultado, complicidad de colaboracionismo. Cuando se entiende adicional que este es un proceso revolucionario, podemos sacar las cuentas necesarias para comprender cómo forma parte, siendo que ninguna revolución de estas son huérfanas, en qué es, cuál es el marco internacional del mismo. Y empiezas a entender por qué los soportes a través del internacional socialista, por qué la unión de los socios habituales de siempre a este tipo de regímenes, por qué eso iba a suceder. Eso es muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que queda para Latinoamérica? Enseñarle a los países esas verdades. Hacer que las sociedades terminen de comprender lo peligroso del voto, lo increíble del voto, lo beneficioso del voto. Entendiendo cuán responsable es de ese hecho, partiendo del entendimiento político que busca el candidato, que busca la agrupación política, que busca el periodista, el generador de opinión. Entendiendo que todo lo que vuelve al socialismo es dañino, absolutamente dañino. Todo lo que le diga liderazgo global, vamos a conversar, es un personaje dañino. La gente le metieron en la cabeza ese cuento de líder es el que escucha. No, líder es el que cuando tú escuchas te identificas con ese pensamiento y avanzas con él. Sáquense de la cabeza un festival de paja que lo que ha hecho es deformar la sociedad. Es como, es esa negativa a ver lo evidente. Vamos a tomar de nuevo a Cuba como ejemplo para poner un dato clásico, visual, que en los países, obvio. Yo veo muchísima gente colocando hasta de avatar en Twitter el símbolo del puñito cerrado con la bandera cubana, creyendo que así se están identificando con la lucha del pueblo cubano. Ese puñito es símbolo del socialismo. ¿Por qué la gente acepta de inmediato lo que está mal? ¿Por qué se niegan a ver lo evidente? ¿Por qué no se sientan un segundo a pensar y dejan de repetir? Y se ponen a procurar entender cuál es el nivel de manipulación de la sociedad. Si nosotros entendemos ese tipo de realidades y logramos explicarse a la sociedad y cada vez se cuenta con más espacios, más ventanas, más megáfonos para poder decir esas verdades, podremos ir construyendo esa vanguardia necesaria con el entendimiento para ejecutar los cambios que no vienen dentro del marco de la democracia, quiera quien quiera decir lo contrario. Las realidades en las que están envueltas nuestros países, a través de los distintos procesos revolucionarios, a través de la penetración increíble en el narcotráfico, a través de la deformación propia de las bases sociales tumultuarias, lo único que va a traer es retraso y evolución. Entonces, el mañana de Latinoamérica, que en el caso venezolano es un país donde está todo por hacer, es decir, es el mejor negocio del planeta, se basa en entender que no se puede jugar a la democracia, en entender que venimos de un proceso revolucionario donde una tiranía comunista mató la pobre institucionalidad venezolana, que estamos dentro del marco internacional de un proceso revolucionario que está matando la identidad del individuo, de la sociedad, de la familia, de la sociedad y de las naciones. Cada uno de los venezolanos, cada uno de los ciudadanos de cada país tiene que abrir los ojos frente a esa realidad y comprenderla para encontrar que las respuestas están en cosas que la gente ha ido hasta sintiendo terror al oírlas. Las respuestas son sencillas. Derecha y nacionalismo. Derecha, conservadurismo, nacionalismo. Entender que las libertades económicas dan oportunidades de desarrollo. Entender que el conservadurismo político mantiene la seguridad de los que nosotros conocemos como nuestros valores y principios. Respeta a la familia, respeta a la sociedad y cuida a la nación. Son puntos básicos que a la gente le enseñaron a odiar. Es muy importante para que todos podamos despertar y recuperar a nuestros países. Entender qué es de verdad lo que se siente. Qué es lo que tú sientes cuando ves a tu familia. Qué es lo que te pertenece. Qué es lo tuyo. Y cómo quieres que tu familia esté en una sociedad que funcione, en una nación donde se respete las libertades, los derechos humanos y tengas la oportunidad para el desarrollo. Nada de eso lo ofrece todo ese festival de pendejadas con la cual han ido destruyendo la lógica y el sentido común de la población.